Con la participación de la ilustradora mexicana Patricia Fornos y otras artistas que reinterpretan el universo de Frida Kahlo, la música, cultura y gastronomía de México, recibe un homenaje en un hotel de Madrid. El Hotel Meliá Palacio de los Duques lleva a cabo desde el día 14 y hasta el próximo 24 jornadas gastronómicas en las que los chefs Irving Alejandro Cocón y Roberto Ferruz del Hotel Paradisus Playa del Carmen son los encargados de seis creaciones inéditas para este homenaje a México, además de bebidas mexicanas, tequila y vinos de la región de Baja California. Independientemente de las jornadas gastronómicas, nueve ilustradoras entre ellas la mexicana Patricia Fornos brindan homenaje al legado e influencia de Frida Kahlo con sus obras que permiten al visitante saborear el universo cromático y sensorial que rodea al gran ícono mexicano. Las artistas seleccionadas además de la mexicana son Coco Daves, Hidioya Montero, María Perera, Añeta Martín, Ana Martínez, Eli García, Tani Mara y María Ergueta. Para mí es una mujer de lucha, de carácter y alguien que ha creado un estilo personal con su vestimenta, con su potencial de mujer y con sus cejas, con sus flores en el pelo. Yo la aprecio muchísimo y para mí ha sido una inspiración. Para mí Frida y en específico la obra que traigo ahora, tal vez lo más representativo que podría decir de ella, aparte de todo el colorido que tiene, es la pasión que ha sido capaz de plasmar en un lienzo, por todo, por su enfermedad, por su vida, por su rebeldía, por su fuerza, por todo. Con información e imágenes de Adela Maxuni, corresponsal en España, Notimex.